Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El COVID-19 entonces no es solamente, y eso lo hemos recalcado en programas anteriores, un fenómeno sanitario, un fenómeno que toca el índole de la salud, sino es un fenómeno transversal a toda la sociedad que está desmembrando organismos supuestamente internacionales de alianzas como la Unión Europea, y que está golpeando muy, pero muy fuertemente a la economía mundial, que además va a tener un crecimiento, y así lo dijo un especialista del New York Times, que no va a ser un crecimiento exponencial, sino que va a ser un crecimiento, oído al tambor, como el logo de Nike, que va a haber una caída y después una leve, lenta y paulatina subida. Por eso American Airlines está presionando y haciendo todo lo posible para reanudar los vuelos. Porque American Airlines, por ejemplo, ha perdido 2.241 millones de dólares durante el primer trimestre del 2020, producto de la caída del tráfico aéreo. Y pregunto yo, American Airlines, ¿qué vas a propiciar? ¿La cuarentena o la apertura total? La apertura total es un negocio. Entonces, nos encontramos en una cuerda floja, y aquí es que se va a ver el carácter de estadista y se va a ver el carácter de muchos de los gobernantes del mundo, al poder conjugar necesidad de la salud económica con la necesidad de la salud de los seres humanos. O, para volver al caso de Ecuador, y lo nombramos brevemente, los 30.419 infectados en Ecuador, si lo contrastamos con los 423 solamente de Venezuela, nos damos cuenta que responde a dos modelos de economía diferente. Un modelo, como en el caso del Ecuador, que se plegó a los designios del Fondo Monetario Internacional que te da plata, pero te pide reestructurar tu sistema, por ejemplo, sanitario, y privatizar tu sistema sanitario, porque ellos lo ven como un gasto y no como una inversión, y aquí están los resultados. 30.419 infectados de un país cercano y parecido en varios aspectos, como Venezuela solamente tiene 423. Entonces, yo termino por donde comencé preguntándoles a ustedes qué decisión hemos de tomar. Apostaremos por la reapertura impaciente de las sociedades para volver a la normalidad, que es otro tema, a la normalidad no vamos a volver, a la normalidad no vamos a volver, y de hecho, de hecho, estamos trabajando ya con nuestro equipo de investigación para mañana una afirmación del filósofo Jung Shul Han, que seguro muchos de ustedes conocen. Jung Shul Han. Él dice, de ahora en adelante viviremos como en un estado de guerra permanente. Lo repito, a partir de ahora, mañana vamos a profundizar en este artículo, a partir de ahora vamos a vivir en un estado de guerra permanente. A la naturaleza hay que respetarla. Como cuando a nosotros los caribeños nos van metiendo poco a poco en el mar, para conocer el mar, lo primero que te dicen, el mar se respeta. El mar se respeta. La naturaleza se respeta. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.